y ah vamos a ver en Apocalipsis capítulo 14. Amén. Apocalipsis capítulo 14. Bueno, las semanas tienen un día muy bonito. Dios te da la oportunidad de desarrollar tu talento. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Dice una realidad sobre la cual nosotros tenemos que estar muy bien centrados. Amén. Leamos juntos en el nombre del Señor Jesús. Oídos vos, que desde el cielo le decía, escribe, y la habla de aquí en el aire de los negros que mueren en el Señor. Señor, sí, dice, sí. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras, con ellos, sí. Amén. 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 ¿Cuánto les gusta esta palabra? Amén. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras, con ellos, sí. Amén. las palabras de la suerte, bendito los sanadores, tu nombre es sobre todo tu nombre, que estamos en esta hora reunidos en tu nombre, Señor Jesucristo, bajo la cobertura de tus espíritus al Señor, para hablar tu palabra y ser dedicado Señor, porque estamos esperando tu venida y en tanto que tu bien nos preparamos y nos bendícenos a través de la palabra, es tu palabra, tuya es la unción Señor tuya es la sabiduría, tuya es la inteligencia, tuyos son los misterios Señor, que nos cierra tu palabra escúbrenos hoy algo para la gloria de tu nombre y edificación de tu iglesia, amén y amén tomen asiento por favor bien, hay otras dos versiones que yo quiero compartirles para ampliar un poco y ustedes tengan una panorámica de lo que dice la escritura, el mismo verso, el capítulo 14, versículo 13 en la versión que Dios hablaba, entonces oí una voz de decir lo que me decía, escribe esto, dichosos de aquí en adelante mueran unidos al Señor, los que mueren unidos al Señor, si dice el Espíritu, ellos descansarán de sus trabajos o sus obras que los acompañan, y la traducción en el cual dice, entonces oí una voz del cielo que me decía, escribe esto Dios bendecía a los que de ahora en adelante mueran unidos al Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios dice, así es, porque ellos descansarán de todos sus sufrimientos y dificultades pues Dios los preguerá por todo el bien que han hecho, amén bien dentro de la formación que el Señor Jesús le da a ese humano y dentro de todo ese paquete de regalos que le da al hombre al ser creado, le da talentos y habilidades maravillosos topes y podemos ver que ese humano es una estructura formidable donde se puede percibir un sinnúmero de asombrosas actividades dentro del mundo secular se premia algunas hazañas que los hombres realizan y para ello me imagino que habrá una organización que tendrá sus murados y como se hizo aquí, se premia pero se premia lo espectacular que pueda suceder y yo no sé cuantos han escuchado los guines récords bueno, eso es un un certamen que se realiza cada año me parece en donde se premian los talentos y las cosas asombrosas que hacen la gente y dentro de lo que yo encontré por ejemplo este año un hombre cultivó un un acolidor tan grande que sirve para alimentar una familia de cuatro tiempos durante un mes eso es asombroso ¿verdad? amén perdón otro encuentro otro tiene récords otro tiene récords y es dos hombres un británico y un holandés que son los primeros en cruzar a remo todo el río amazonas les tomó treinta y dos días para cubrir dos mil setenta y siete niñas traicioneras en condiciones a menudo hostiles encontré un hombre llamado John Evans de setenta años y fue premiado por sostener el coche más pesado del equilibrio sobre la cabeza imagínense un hombre de setenta años con un coche que arriba bueno se lo puso ahora anciana de cien años Darren Dóis es la más anciana en hacer rape ella empezó a practicar el deporte en los ochenta y cinco y marcó su centésimo cumpleaños subiendo hasta noventa y cuatro metros sus cosas son asombrosas ¿verdad? es la vez y la pregunta de ella es él dice Dios no mira para clara mi vida no mira para mamá para tomar ya que un hombre construyó unas botas gigantescas miren diez metros con setenta y cuatro oigan diez metros con setenta y cuatro de altura y la mandó a construir un hombre de setenta y dos años en Texas encontré que unos hombres en la India hicieron el bolígrafo más grande del mundo mide cinco punto cinco del año y pesa treinta y siete punto veintitrés kilos para poderlo llevar el bolígrafo se necesita cuatro hombres hay un japonés de veintiuno años tiene el récord por lograr la mayor cantidad de trucos en una bicicleta ustedes han visto que hay jóvenes que se paran en la bici porque están de vuelta así y hacen baromas bueno este tiene ochenta y tres máquinas de tiempo se llama la figura que hace la bicicleta en un minuto encontré un alemán que es el más rápido veintiuno en correr con botas de esquí bueno y uno ve esfuerzo tiempo disciplina dinero y cuantas cosas más dedicadas para alcanzar unos niños y dónde queda Dios porque todas estas habilidades las han podido alcanzar y recibir premios y ver la gloria porque Dios le dio la sabiduría Dios le dio el tiempo para hacerlo pero no veo la gloria de Dios conmigo no no es reconocida la gloria de Dios Dios nos da oportunidades amén para hacer una buena tarta una buena comida una excelente limpieza un buen trabajo pero hay que tener algo claro si en eso que se hace no brilla Dios y no se le da la gloria de Dios el esfuerzo ha sido el mal amén amén se habrá quedado solamente eso en una buena fotografía en un buen momento y si hubo un fotógrafo muy bien porque si no hubo un fotógrafo no se acordará si no se porque el resto de humanidad tenemos un mal pero cuando le servimos al Señor Jesús cuando nuestra pasión es su obra su iglesia y dejamos ese anhelo de querer figurar nosotros y nuestros talentos entonces eso que se hace adquiere un valor eterno eso es lo que dice Apocalipsis bienaventurados los que de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor porque el muerto descansa pero las obras sus trabajos siguen con ellos seguramente que hay aquí algunos que fueron organizados por algún hermano y tal vez ya no mueve ya no vive está muerto pero aquí está usted para decirlo para recordarlo a mí me lo activizó tal llamarlo ya descansó del Señor esas son las obras que adquieren un valor eterno de que me sirve a mí dedicar todos mis esfuerzos para alcanzar locos personales cuando se va a estar solamente en eso un instante un premio una causa una medalla y se olvidó yo estuve en Santander se murió un abuelo y fuimos a visitar la viuda y era una anciana de ahí de aquí de España y el abuelo bueno usted sabe cuando uno uno se va en México se va cogiendo amor a las cosas y el abuelo guarda guarda un malvito guarda un desobligador guarda otras cosas y la anciana me dijo ven a ver que le sirve de ahí y se guardan cosas que al final ese abuelo ni que conoció ni que está disfrutando el partido soy yo que estamos haciendo hoy para que el día que faltemos alguien pueda decir yo aprendí de ese hermano de esa hermana me levanté a una congregación donde había una persona que hacía y lo hacía bien esas son las obras que son eternas esos son los talentos que no se van a perder hay gente que se ha muerto con fórmulas que Dios le dio en beneficio de otros pero por el egoísmo nunca la dejaron por ahí esquita nunca se le entregaron a otro nunca lo compartieron con nadie más se murieron con secretos que podían ayudar a su misma familia que dejaron muy bueno muy querido muy amado pero se parece que no conocían ese mandamiento sabe algo a Jesús le preguntaron por el mandamiento ¿cuál es el primer mandamiento? y el Señor dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento pero él nos dejó ahí el asunto ya le recitó el segundo y le dijo el segundo es semejante ¿y qué dijo? amarás al propio matismo de estos dos dice Jesús depende toda la ley y los problemas usted puede decir que ama mucho Dios pero se aborrece a su hermano usted tiene si no procuramos la armonía la amistad con el hermano con el prójimo porque a veces nosotros lo reducimos aquí a la iglesia y el prójimo es el pesito de anil que es así como enfadado como que significa de pocos amigos que es el prójimo el señor que gritó y que subeó es el prójimo Jesús no dijo los que se bauticen en el nombre de Jesús Jesús dijo el prójimo el prójimo es el desconocido no es el amigo es también el desconocido por eso las obras los talentos los los dones que Dios nos da se deben poner al servicio de Dios y de la humanidad amén servirle al prójimo es tan es tan grande que Dios dice en su palabra que el que da al pobre a Jehová presta oiga y hay algunos que saben hacer buenos negocios con Dios y hay otros que de eso no quieren saber el que da al pobre a Jehová presta de que me sirve tener a mí una habilidad y no la pongo al servicio de Dios de que me sirve a mí tener muchas cosas y no las pongo para el servicio de Dios de que me sirve a mí tener todo los días un talón o un cheque extendido de 24 horas y no poner el tiempo al servicio de Dios son cosas que me da Dios para ser administrativos son talentos que el Señor nos ayude hermanos para que tal vez no figuramos en el Guinness Records pero si podamos figurar en el libro de la vida que era anciana que recibió la orden de Dios directamente a su corazón para que sustentara al profeta podríamos decir que es una maravilla de Dios en Guinness Records de la Patria Celestial una cocinera con ingredientes celestiales esa sí merece estar en el libro de los libros rencoros si Dios le ha dado una orden a su corazón haga efectiva crea en el libro póngase un talento para la obra de Dios necesitamos tiempo necesitamos disposición necesitamos dinero necesitamos capacidades ¿cuántos sabe usted? y usted ha visto la necesidad en la iglesia y usted dice no, pero hasta que no me nopre no lo hago y parece que ese talento Dios si ya le mostró la necesidad es una oportunidad que Dios pero yo estaba pensando Señor dame ejemplos para poder describir en la congregación lo que tú quieres porque bueno sinceramente si nosotros tenemos alguna habilidad es lo que Dios nos ha concedido Dios nos la ha dado algo tan sencillo como montar que sí sabe usted que no todo el mundo monta el piso no toda la gente no se le monta ni siquiera pero usted igual es normal usted no se ha contado en el ensayo nosotros no se ha contado ay pues tan fácil que para mí pero hay gente que no le es fácil pero no le es fácil ay pero mi carajo no se abre hay gente que no pero para ti es fácil eso se llama habilidad amén y entonces el Señor me recordó un hombre de la historia bíblica recuerdan a Nabucodonosor rey de Babilonia que Dios le mandó allá a unos muchachos para que le enseñaran quien era el que mandaba en la tierra porque Nabucodonosor se creía que él era de mi hacía y Dios le dio unas muestras gloriosas de que si necesitaba romper las leyes naturales las rompía con tal y el turbante mostrándose mostrarle quién era el que goberna y se levantó el barco no uno ustedes pensaban tres si tres pero yo veo cuatro bueno y luego salieron los tres ni el turbante dice una persona ni el turbante que llevaban el pueblo en la cabeza les olía a homo Dios cumplió eso bueno Nabucodonosor tuvo un sueño y mandó llamar a Daniel y le dice bueno a Daniel estoy espantado vio un árbol gigante con un follaje grande y los animales venían y había una sombra y había fruto para todos y todos comían pero vino un vigilante santo del cielo y vio la orden que se derribara el árbol y dice Nabucodonosor porque son palabras de Nabucodonosor y aquí en el capítulo cuatro cuando pueda leerlo en su casa amén y dice Nabucodonosor claro se queda mirando a Daniel y Daniel yo me imagino que Daniel iba escuchando el sueño y Dios le iba mostrando lo que era se quedó una hora católico y parece que sus pensamientos lo confundían eso fue lo que persiguió a Nabucodonosor ¿qué le pasa a Daniel que está así pero se quedó una hora callado yo no sé yo no sé si usted le ha tocado esperar tanto tiempo tal vez por ahí en una oficina pública o en alguna otra donde los funcionarios se van a almorzar y lo dejaron usted esperando y usted se impacienta en extranjería lo mejor usted puede haber pasado y pasa una hora y pasa una y media y pasa dos horas y no ve a nadie bueno aquí está el reino todo frente a Daniel y Daniel está en silencio y el reino está mirándolo y yo no sé qué cara de asustado tenía Daniel pero lo que el reino dice es que está paratón bueno el sueño significaba que el reino que se había levantado en la Bucodonosor iba a ser derribado pero las raíces de ese reino quedaban alcladas a la tierra con unas cadenas de hierro y de bronce dice la escritura y ese era en la Bucodonosor y entonces Daniel le dice oh rey ese sueño eres tú y el reino tuyo acepta mi consejo tus pecados el reino con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los comprimidos pues tal vez será eso una provocación de tu tranquilidad no le dijo que no me iba a ocurrir pero de pronto Dios le da un poquito de tiempo más para que no le pase porque segué pero pasó el tiempo como doce meses después del sueño y se levantó la Bucodonosor y dijo unas palabras seguramente veía una edificación muy grande seguramente veía toda esa organización que había tenido y logrado seguramente estaba muy contento porque su reino era firme y fuerte y dijo las siguientes palabras no es esta la gran pabrigoria que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad y sigue relatando este es un relato de la Bucodonosor aún no estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti se me dice el rey la Bucodonosor el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los jueces te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo viene el domingo en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere esto no era porque fueran abogados no señor Dios se lo había permitido hacer y necesitaba reconocerlo hoy nosotros necesitamos reconocer que si hemos hecho algo bien gracias a Dios si nos ha salido algo bien gracias a Dios si hemos sido exitosos en algo gracias a Dios si hemos podido levantar la familia y cubrir nuestro gasto diariamente gracias a Dios no es por no es por mi gloria o por mi dirigencia a veces somos torpes en donde hacemos pero Dios es mi asumado poderosa y nos ayuda y las cosas que van a dar las transforma en bien para la gloria de su nombre y le sucedió y le sucedió que hasta pero le salió en la espalda a un todo todo está el rey y come como como los otros jueces usted se imagina ese todo un gran rey como un ojo usted ha visto locos también un rey ni que lo hizo el de loco y el mi mienta maldiza porque el loco hace cosas que descontrolan entonces parece que se sale de lo normal bueno no todos ahora yo no sé qué impresión y cómo sabía la gente pero era un hombre con todo el gobierno y el poder que tenía ahora comiendo hierba eso debe ser triste alterador verdad pero llegó un momento que dice más al fin del tiempo yo nabudo al ser mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y me indique al altísimo y a la fe y glorifique al que vive para siempre cuyo domine el sempiterno y su reino por todas las edades todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay y no hay quien te tenga su mano y le diga ¿qué haces? oye hermano ahí la gente está preocupada por el fin del mundo ahí llegó alguien y me dijo guarden por favor conserva los alimentos conozco a alguien que en Londres alquiló una nave y todos los días llevan grano y llevan trigo y llevan esto y llevan lo otro y han descubierto una pastilla que limpia el agua porque va a haber escasez sinceramente yo no me preocupo porque si el señor le multiplicó el técnico a la viuda y el aceite y comió a ella el hijo y el profeta Dios con el perito nos sostiene toda la vida de la vida parece que la gente cree en un Dios que no tiene control de la situación y hay que hacer cosas para ayudarle a Dios no 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 aquí en la Biblia nosotros encontramos que el que convierta todo se llama Jesucristo y pensamos como locos porque la Bucodonosor reconoció su locura reconoció cuando su razón me fue de vuelta luego quien sigue diciendo en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fue restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida ahora yo la Bucodonosor alabo engrandezco y glorifico el reino en el cielo porque todos son hombres son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia si algo hemos alcanzado si algo tenemos es para que Dios reciba la gloria la honra y la alabanza nuestra vida nuestro tiempo nuestros pensamientos nuestros pies y todo tiene que estar a los pies del maestro todo todo usted va a dar cuenta que Dios es muy bueno como un loco le devuelve la razón le devuelve el reino le devuelve la dignidad y aparte de eso le pone más y le da más que lo que tenía pero yo creo hermanos que el secreto está en que todo lo que soy honra a Dios que talento tienes ahí lo tendrás ahí lo puedes hacer por la obra de Dios y no le hagas Pablo dijo yo pasaré de lo mío y yo mismo me desgasto buena obra de Dios hay algunos que no piensan así no que otro haga no que otro limpi no que otro cocine ay yo no lo puedo hermanos esta iglesia tiene que seguir aprendiendo que si algo logramos es porque Dios nos da las fuerzas que si algo tenemos es porque Dios nos ha bendecido sabe hermano no le encuentro a los pastores cuando vienen algunos pastores preguntan y como hace esto y como hace todo yo les digo hermano el domingo aquí la iglesia las domines cocinas compran todo hacen la comida sirven y se quedan con los ojos abiertos no solamente la compra la compra y la preparan y no solamente la preparan la compra la preparan y la sirven y yo creo que eso ha sido uno de los detalles que Dios ha visto con tanta bendición para nosotros aquí hay un hermano que lo amenaza cuando lo van a echar lo amenaza él dice a los hombres del parque y el chinchero y el trabajo de otra vez y van a echar y lo encuentro con tanta de la empresa que se dice Dios amén ¿será que no puedo ayudar en esto? hermano y si Dios le ha mostrado la necesidad y usted tiene talento y será para la gloria de Dios usted va a tener espacio para realizarlo amén y Dios se va a glorificar y la iglesia va a ser construida pero no solamente eso su vida personal va a ser guardada amén miren lo que dice Nabucodonosor mi razón me fue de vuelta la majestad de mi reino mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí los mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fue restablecido mi reino todo eso lo había perdido pero cuando dedicó su corazón para Dios cuando supo que ese talento esa administración esas ideas que Dios le daba no era para guardárselas y esperar su momento de gloria no tuvo que decir yo alabo al Dios de los cielos porque Él fue de unidad a los que andan con sobrevedad vamos a estar en pie amén 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 ¿cuál es tu talento? ¿cuál es el talento que tú tienes? amén ¿cuál es esa inquietud que Dios ha venido corriendo en tu corazón? porque estás diciendo que falta de la iglesia es que yo veo que hace falta ir es que yo siento y ustedes dirán tal vez nadie se haya dado cuenta no no es que nadie no se haya dado cuenta es que Dios te ha dado ese espacio para que tus sueños desayunos que tú no se haya dado cuenta así que tú para que nosotros que tú en tu corazón de la iglesia de la iglesia que tú te ha dado cuenta de la iglesia de la iglesia que tú te ha dado cuenta Gracias. 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 Gracias.